Música ¿Puede que funcione o no? Depende de uno, ¿no? Lo digo por las tentaciones No, que no sean boludos No, no la palabra No, está bien, está bien No sean tontos porque no te llevan a ningún lado Lo único que vas a hacer es perder y perder y perder Vas a perder amigos, familia Y te vas a terminar quedando solo y no vas a lograr nada de lo que siempre quisiste No pierdas el entusiasmo O se te ve feliz con lo que estás haciendo Yo prefiero volver a mi vida anterior antes de tocar eso ¿A tu vida anterior cuál? Mi vida anterior prefiero laburar en la fábrica de artículos de limpieza Prefiero no pertenecer a la música Prefiero doy todo con tal de... Yo no quiero eso, no lo quiero Pero ya, la pasé de chiste, yo sé lo que... No me la cuenta nadie Yo la viví ¿La droga? Claro Yo sé lo que es lo que me da eso ¿A dónde lleva? ¿A dónde? A que te separen de tu mamá Y que no me la viví con tu tía en años Y que se hace el colegio y que tu mamá no te puede ir a ver ¿Eso fue tu viejo? Eso, eso fue para mi mamá ¿Tu viejo te dijo andar con tu tía? No, el juez Ah, el juez separó todo Claro, exactamente El juez separó la familia A raíz de que la droga... ¿Y te hizo mal estar con tu tía? No por tu tía, sino por la separación Gracias a mi tía que no me fui a un cubado Que no me fui a un internado Pero te separaron de la familia En la última elección no voté a nadie Vos, dice ahí, acá todos vienen a chorear Estoy harto que se aparecés cariño Que se vayan todos Y sí, pero soy simplemente uno más ¿Qué edad tenés vos? 28 cumple en octubre Ya estás harto de todos Y crecimos ya en la porquería ¿No votaste a nadie? No, va, en realidad se impugna el voto, ¿no? Sí, 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 pero no tenía ganas de votar a nadie Pero yo mentalmente para mí no voté a nadie Y hoy me siento libre de sentarme acá Y poder opinar sobre cualquiera Igual aunque hayas votado a alguien también Sí, por eso opinás Pero si vos después vas a opinar Sobre a quién votaste Como que sos un poquito culpable ¿A vos te va bien en lo personal? En lo personal, sí O sea, vos, tu laburo, ganás unos mangos Te va bien Hoy mucho mejor que antes Mucho mejor que antes ¿Y qué es lo que te hartó? ¿Qué es lo que te hartó? ¿La vida? ¿La vida? ¿Qué inventan? ¿La mentira? ¿La hipocresía? ¿Se piensan que la gente es boluda? ¿Que la gente no entiende? Que ellos hablando políticamente Con el vocabulario Político que utilizan Es envolver a la gente Y que la gente compra Porque evidentemente La gente todavía sigue comprando Bueno, la gente todavía tiene esperanza Y ellos abusan de la esperanza de la gente De nuestra esperanza por ahí Yo hablo del lado de la gente No del lado político Porque de político no soy No estudié y no entiendo Pero si hablo de la gente No te convence nadie La izquierda, el centro, la derecha El peronismo Nada Ninguno Nadie viene a mejorar Todos vienen a llevarse Lo poco que hay ¿Y antes quién te gustaba? ¿En algún momento te gustó alguien? Yo crecí en el 89 Desde la época de Menem Desde la época del choreo Entonces ya Del tráfico de armas Todas esas cosas Que no las tengo que decir yo Las pueden decir cualquiera De las personas que están ahí sentadas O mínimo los mismos camarones Juntan del otro lado La voz al fonsino lo tuviste No lo recordás Claro Ya crecí en un país de democracia Y de esos no te gustó nadie Ni Alfonsín Alfonsín hizo algo bueno Creo que nos devolvió La democracia a los argentinos Perdón, perdón Quise decir ni Menem Ni Menem Ni Menem la primera presidencia Que yo tengo estudiada ¿No? Desde la primaria Por algo la gente Lo volvió a elegir Y después ya habita abusada Meter la mano en la lata Ni Néstor Ni Cristina Ni Macri Nadie Ninguno de esos Son diferentes todos El peronismo murió hace mucho Murió Como lo que me enseñó mi abuelo En la escuela ¿No? No puedo hablar de peronismo Porque yo no nací en el 50 O en el 41 Seguro Puedo hablar de lo que estudié Lo poco que pude estudiar Y el peronismo murió Se fue con Evita y con Perón Es así O sea, Cristina no Cristina no Néstor no Ni cerca Ni cerca Ni cerca Para mí, ¿eh? Pero yo soy un ignorante No, no, no Sos un ignorante Está bien que es tu opinión Claro Y a la gente ¿Cómo la ves? Mal Y la gente está perdida La gente ya no sabe Para dónde correr No sabe A quién darle el voto de confianza Si nadie es creíble Nadie es creíble Todos te dicen Vamos a hacer esto Y una vez que consiguieron el voto ¿Usted también? Una vez que consiguieron el voto 22 Mucho de política no entiendo Porque a veces tampoco veo Vivís en un marco político Veo, claro Veo lo que está habiendo el país El día a día Sí Yo voy al chino de mi casa Y ahora sale el doble Lo que salía un azúcar Y por ahí Tengo una verdulería en mi casa Ninguno Ni el peronismo Ni el peronismo Ni nada Ninguno A vos, Mauro, ¿quién te gustó? A mí, yo soy de otra época No, pero viste que te dije Fuera del aire El ping-pong A mí me podés preguntar lo que quieras Por eso, el ping-pong ¿A vos quién te gustó? Es que yo te voy a contar esta historia No quiero hacerla larga y aburrida Yo nací en la época En la que inmediatamente Vino la revolución cubana Nosotros estamos muy fijados A una pertenencia ideológica Sí Mucho más de izquierda Que de peronismo Sí, sí O de radicalismo Fijados por lo menos Idealmente Idealmente Que no pudimos cumplir Estamos en otra etapa Con otros estadistas Que ya murieron Hay dos realidades diferentes Hay muchas realidades diferentes Ya los grandes estadistas Se fueron del mundo Sí Y queda Los gerentes La gente que No, queda otra Otra ideología Otra practicidad Otro mundo operativo Otra política Es el yo Es muy difícil Después de ver personajes Como Fidel Que te pueda gustar alguno Entonces no te gustó a nadie No, te estoy explicando Cómo es la realidad Cuando uno se queda Fijado a la crianza De los pibes Cuando yo tenía 11 años Y moría Kennedy Eran otros personajes No se puede Yo hablo nacional Personaje nacional Sí, pero no se puede comparar Es como decir Comparar una cosa con otra Totalmente diferente Es totalmente diferente No, bueno Es totalmente diferente Cuando vos conociste Por el periodismo Grandes estadistas Estuviste cerca de ellos Le preguntaste cosas Los tipos te contestaban Hablando de política Y conoces a otros Que no te hablan de política O que Qué sé yo Bueno, pero cómo Conocés tipos que hicieron revoluciones Te puede gustar o no te puede gustar Seguro Hubo tipos que hicieron revoluciones En el mundo Pasada de moda Y algunos ya no hay más Como antes Bueno Es muy difícil comparar A Maradona Con alguien de ahora Para que lo entiendas más Es muy difícil Entender un tipo Que uno idealiza políticamente Con algunos tipos que llegan Y vos decís Bueno, qué va a ser Y con los ideales De ahora a dónde vamos a llegar Y no sé Hay ideales La gente tiene Los pibes tienen Sí, los pibes sí Ahora yo hablo Con los que nos gobiernan Con los que llevan El país adelante Los ideales De quienes nos gobiernan Porque no veo Que sea lo mismo Estás muy desencantado Vos con la vida política ¿No? Muy desencantado Yo simplemente veo Que no venga nadie A mejorar las cosas Porque no veo ¿Vos también? Sí, yo también Yo veo la realidad Nosotros vivimos el día a día Porque a la gente de barrio Ahora le cuesta mucho salir Buscar su trabajo O llevar la comida a su casa 22 y 28 Los dos jovencitos ¿La gente del trabajo Usted de pasión y demás ¿Piensa más o menos lo mismo o no? No sé Realmente yo no hablo de política Y ahora hablaste Muy bien Ahora sí Porque estoy invitado a un programa Que habla de política ¿Dónde hiciste la declaración esa? En una radio Para Fernando Prensa Una radio que él conduce Y me preguntó ¿A quién votaste? Entonces yo a partir de eso Opiné, no vota nadie Y me voté a mí mismo ¿Por qué? Me preguntó Por esto, por esto y por esto Porque me parecen todos Un cararrota ¿Vos a quién votaste? ¿Se puede saber preguntar o no? Supuestamente no se dice, ¿no? No, no se dice Si lo querés no Por eso me preguntaron a él No, no, yo no digo A quién voté Y creo que a la gente de pasión Tampoco vengo a hablar De lo de pasión, ¿no? Cada uno tiene su opinión Y pueden pensar lo que uno quiere Pero digamos No, es que todos los cantantes populares Están desencantados No, no, no Cada uno tiene su opinión ¿Verdad uno que es un terrible ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!